Mi cromón taquecha Que me estándar en la luz, que me estándar en la luz Pero me estándar en la luz, que me estándar en la luz La 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 la... La la la... La 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 la... Que me estándar en la luz, que me estándar, apagar me mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!